en la telenovela de papás por conveniencia en avances y usted está a punto de cometer una locura con checo sólo para convertirse en una mujer para entregarse por amor a checo pero las cosas van a salir muy diferente de cómo las planeó porque ahora checo es arrestado y será llevado por las autoridades con varios delitos pendientes en que sirce de todas formas no le importa porque está desquitándose del romance entre tino y aide que no le informaron a ella mientras que en el caso de aide y tino ahora le informan a todos acerca de su relación tal vez debieron anticiparse un poco para evitar algunos problemas pero la única que está presentando problemas es irse y qué ocurrirá cuando tino hable con los familiares de checo y les informe de todo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo 3 3 3 5 4 6 5 6 6